Mami Mi papita con leche Mami dame mi papa Mi papita con leche Así Oye, Claudio Morán Mi papita con leche Papita con leche Mi papita con leche Papita con leche A mis hermanos son hielos de México Ahí Mami dame mi papa Mi papita con leche 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 Mi papita con leche Mi papita con leche Mi papita con leche Papita con leche Mi papita con leche Papita con leche Papita con leche Papita con leche Papita con leche